Hola compañeros, vamos a hacer una comprobación de estos probadores en una tierra que está fallando aquí en este volante de un yeta 89 yetita viejita tenemos una falla en la tierra que nos hace un falso contacto voy a checar con este probador, ahí me indica tierra pero yo noto que me prende muy débil el foco, este es un foco de pellizco normal que lleva aquí y cuando ponemos aquí me indica la tierra, foco verde pero prende muy bajito, yo así me doy cuenta que está mal esa tierra, está pobre aquí en este camión lo tengo conectado a batería, al negativo de batería y voy a probar aquí y vemos como prende muy fuerte, la intensidad del foco aquí es fuerte si aplico corriente, voy a aplicar, cuando aplico corriente con este botón, prende el foco rojo entonces si yo le excito aquí, me hace, me chispea ahora la voy a excitar acá, igual, así, y no hace nada no hace nada, no chispea pero, si podemos ver aquí que el foco ilumina, lo pongo de frente para que se vea ilumina muy débil cuando probamos la tierra, tal y acá en la tierra buena, el caimán y vemos como ilumina fuerte entonces este, este le confío yo a secar alimentaciones para secar alimentaciones de computadoras, módulos, etc este me da, o sea, me da confiabilidad pero ya, si checamos estos dos, vamos a ver esto lo voy a probar con suiza abierto para que haya consumo de corriente luces prendidas, intermitentes prendidas y vamos a ver que nos indica este es un probador muy usado, vamos a ver cuando prende foco verde y led verde la pantalla verde indica que hay tierra y me dice que hay tierra este me dice que hay tierra, o sea según eso, está bien la tierra no podemos confiar en un aparato así en una tierra en voltaje, sí, porque nos indica aquí la carátula de voltaje pero en la tierra ahí está indicándome que hay una buena tierra y tenemos este otro aparato vamos a ver que nos indica a la hora de poner aquí ahí me está indicando un voltaje milivoltaje y prende el foco azul parpadeando este sí me indica que hay una una tierra que está mal este sí me indica una tierra pobre porque si esto lo pongo acá acá me indica cero y prende el foco azul ahí está, lo quito prende el foco azul sin parpadear y aparte me indica cero este sí me da una confiabilidad de una tierra que está débil voy a volver a poner aquí ponemos y me indica un milivoltaje cero punto uno cero punto tres y aparte están destellando el foquito entre amarillo y azul entonces este sí me puede dar una una confianza más o menos de una tierra débil una tierra buena este no como para secar alimentaciones de módulos computadoras pues no y pues este sí es el mejor este es el que uso es con el que yo me quedo volvemos a checar ahí me indica tierra pero una tierra débil que prende muy débil el foco si comparo en una tierra buena aquí en este caimán vemos como prende fuerte entonces este es mi el de batalla el de todos los días y este lo compré pero la verdad no lo utilizo este lo acabo de comprar y si tiene muchas funciones buenas este sí se lo recomiendo trae para checar frecuencias para checar voltajes para para para